Bueno, vamos a seleccionar a Batman y al perro y lo primero que hay que hacer, como siempre os he dicho, es desbloquear la capa de fondo haciendo doble clic sobre ella y luego duplicarla duplicar la capa, botón derecho y nunca tocar esta y ahora para seleccionar el Batman vamos a hacer otra cosa nueva para luego dejar la selección bien que es crear una capa nueva, nuevas técnicas la capa va a estar en blanco y yo la voy a rellenar, ¿vale? voy a seleccionar el color de primer plano, rojo, que es un color que resalta con el fondo para que se vea bien la selección selecciono el rojo, como color de primer plano, edición rellenar, color frontal, ¿vale? pero esta capa la oculto porque no me interesa lo que me interesa es seleccionar este y ya conocemos unas cuantas herramientas de selección, ¿correcto? entonces lo que vamos a hacer es, en este caso me parece bien usar lazo magnético ¿vale? en principio, ahora vamos a ver ¡eh! ¡ay! ¡ay! el cuerno como el fondo es negro no... por aquí la verdad es que es bastante complicado pero no importa, nosotros vamos a hacer la selección así en plan... vamos a hacer la selección y ahora veremos cómo arreglarla el perro es complicado bueno, esto la verdad es que es una selección complicada pero no lo vamos a encontrar sin selecciones fáciles ¿vale? son tan selecciones complicadas entonces una vez que nos hemos equivocado que no pasa nada lo empezamos a arreglar ¿cómo? pues con la máscara rápida la máscara rápida si le dais a este botón fiaros que lo que no está seleccionado sale en rojo y para quitarlo lo tengo que borrar con el borrador normal ¿vale? voy borrando ¿qué pasa? que tengo que tener un pulso que no vea ok pero se puede hacer y quiero decir lo suyo es tener un lápiz y si alguna vez os profesionalizáis pues tindáis vuestro lápiz y os dedicaréis a dibujar fiaros que me ha salido mal no importa cojo el pincel y voy pintando hasta que quede más o menos con forma de cuerno y esto es sintiéndolo mucho esto es una cuestión de práctica entonces así lo que haces es pintar y borrar y pintar y borrar y tenéis buena mano y paciencia ¿vale? aquí por ejemplo pues yo me seleccionaría esto ¿vale? esta luz le quitaría un trozo pintando de rojo aquí ¿vale? y ya iría retocando poquito a poco esto no hay otra ok si pinto aquí me va a hacer la selección un poquito mejor las partes que nos quedan nos quedan bien por ejemplo esto ya es cuestión de coger pincel y se puede llegar hasta ahí pincel a pincel no vamos a ir pincel a pincel pero se podría o sea es una cuestión de tener tiempo y paciencia por ejemplo esto pues a lo mejor me ha interesado con un pincel un pelín más grande ¿vale? y vuelvo a repetir esto ha quedado fatal aquí pinto ¿vale? pinto, pinto, pinto y aquí borro y una cuestión de tener paciencia y no hay otra o sea hay cosas que son fáciles en la vida y otras que no son tan fáciles esto es así y aquí pinto entre pinto y valdemoro pinto, pinto pinto aquí pinto ¿vale? pinto, pinto y voy mirando a ver como ha quedado más o menos y por ejemplo pinto, pinto, pinto aquí pinto ¿vale? no es perfecto ojo lupa si le doy a la tecla alt menos y me alejo ¿vale? y ahora quito la máscara rápida y me queda la selección la voy a copiar edición, copiar y le voy a dar a pegar edición, pegar y me la pega en una capa nueva ¿vale? con lo cual puedo ver más o menos como me ha quedado sobre un fondo rojo me han quedado cortes me han quedado pues ya os digo es una cuestión de velocidad si lo hago más lento y más tranquilo y fijándome pincel a pincel lo puedo hacer perfecto ¿ok?